La enfermedad del lupus es hoy una patología de difícil diagnosis, solo es posible cuando los pacientes muestran ya algunos síntomas. Ahora, este equipo de investigadores ha desarrollado un sistema de biosensores que permite detectar esta y otras patologías autoinmunes de forma precoz. Esta patente nos permite hacer un diagnóstico y un pronóstico de la enfermedad del lupus, ya no solo midiendo los niveles de concentración de dichos marcadores, sino también pudiendo medir los mecanismos de reacción de los anticuerpos, de manera que podemos diferenciar entre anticuerpos y por tanto entre enfermedades que puedan presentar los mismos síntomas. El sistema destaca por su alta sensibilidad. A partir de una pequeña muestra de sangre o saliva, detecta en muy poco tiempo la patología. La ventaja es la precisión y la rapidez, sobre todo porque incluso es difícil porque el reumatólogo no va a poder hacer esta prueba, pero a nivel de laboratorio es muy rápida y es muy fiable, con lo cual la disponibilidad del resultado es casi inmediata. En menos de una hora podríamos tener ya los resultados de niveles y sobre todo lo más importante que tenemos una diferencia en el mecanismo de acción, que es lo que nos puede ser beneficioso para poder diferenciar entre diferentes patologías. Los investigadores cuentan ya con un biosensor para ser utilizado en hospitales o consultas médicas.